mi gente bienvenido al corte de la semana bueno mi gente ya hoy es el segundo día aquí en bariloche vamos rumbo al cerro catedral después de recorrer unos 45 minutos ya estábamos en el cerro catedral que está ubicada a 19 kilómetros del centro de la ciudad esta montaña se encuentra dentro del parque nacional nahuel huapi es el centro de esquí más importante para la práctica de deportes invernales el cerro catedral posee 28 medios de elevación para distribuir a todas las personas que visitan el cerro a más de 60 pistas para todos los niveles dato importante el cerro catedral cuenta con una pista de esquí nórdico apta para competencias de primer nivel en la base del cerro catedral hay muchas tiendas de venta y alquiler de todos los equipos para hacer actividades en la nieve si deseas alquilar ropa para nieve te recomiendo que visites el jet y es un local que se encuentra ubicado en la calle mitre 83 local número 5 es recomendable ir a esta tienda un día antes de visitar el cerro catedral dato importante que mencionarles es que si ustedes por ejemplo vienen al cerro catedral y quieren hacer lo que es la práctica del esquí del snowboard lo pueden hacer es directamente aquí en esta pista que tenemos aquí detrás de mí porque si solamente quieren hacer uso del culipatín y así en lo que es la parte del acceso gratuito es en otro sector entonces si ustedes por ejemplo quieren hacer la práctica del esquí del snowboard eso tienen que pagarlo Bueno mi gente bonita No les voy a negar que a estas alturas la adrenalina cada vez era más alta Así que alquilamos dos culipatines para lanzarnos en la pista de acceso gratuito Para el traslado al Cerro Catedral tienes varias opciones Colectivos, remixes y taxis Nosotros llamamos a una remixería que está ubicada en todo el centro de la ciudad Aquí les dejo el dato para que lo tomen en cuenta porque me pareció muy muy bueno Y el costo del traslado ida y vuelta fue de 4 mil pesos argentinos Bariloche en épocas de invierno la demanda de transporte es muy alta Así que si deseas alquilar un vehículo para tus traslados es mucho mejor y hasta más económicos En el centro de la ciudad vas a encontrar muchos rent cars que te pueden brindar ese servicio Bariloche en el centro de la ciudad ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Wow! Mi gente, ha sido una experiencia maravillosa no le voy a negar que al principio tenía un poquito de miedo porque me fui como quien dice más o sea casi llegué a la cima más de la mitad como un 70 por ciento de esta montaña pero fue increíble la adrenalina que se siente es impresionante y bueno la gente viene a este lugar deja eso a realmente vivir la experiencia a quemar esa adrenalina que tienen por dentro y nada de verdad que recomiendo el cerro catedral en la montaña donde está el acceso libre el acceso gratuito está genial o sea claro el que quiera vivir la experiencia del snowboard del esquí este ya que tenga la gana de vivir esa experiencia bueno ya saben que tienen eso eso tiene un costo porque aquí por ejemplo el cerro catedral este es privado es un lo maneja una empresa privada y me parece bien porque bueno lo cuidan le dan el mantenimiento adecuado y nada este a disfrutar que de eso se trata venir a cerro catedral no es necesario pagar alguna excursión puedes tomar un remis un taxis que te traiga directamente hasta la base del cerro catedral porque este te va a salir mucho más costoso que pagar un que pagar una excursión así que te recomiendo que te tomes un remix un taxi hasta el propio colectivo el colectivo que te trae está aquí hasta el cerro catedral es el de la línea 55 que pasa por toda la avenida bustillo entonces te recomiendo que lo hagas de esa forma porque te va a salir mucho mucho más económico aquí en cerro catedral también vas a conseguir varias tiendas que te ofrecen la vestimenta adecuada para subir al cerro catedral pero si lo compras en el centro de bariloche va te vas a ahorrar un dinerito así que hazlo de esa manera alquila en el centro de bariloche gracias por ver mi vídeo si deseas más información escríbeme en los comentarios